¡Hola gente! ¿Qué pasó? Ya saben, yo soy Romezz15 Venimos caminando aquí en la calle porque vamos a comprar una Pixar Da vergüenza grabar ahorita porque... Aunque no hay nadie, pero no sé si se vea mi cara Aquí tenemos el flash este que nos está tocando los... ¡Oh! 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 Me está tocando los perendengues Así, ahorita, este, por WhatsApp me mandaron unos mensajes Y me dijeron que querían un saludo Ya, quítame esta cosa de aquí, por favor La verdad, ahorita aprendemos eso ¡Ostras! Ahí viene alguien Bueno, ya se ha ido Un saludo para mi suegra Que me dijo que le mandara saludos en un video Pues ahí está su saludo, suegra Ya sabe, tráigase a su hija para acá Y... No sé si me vea, pero bueno Un saludo y un saludo para suegra Que también me dijo Ah, y un saludo para mi Nix Que aquí viene grabando Y vamos a comprar una pizza para comer ahorita Porque hay hambre y... Y pues nada Ahorita que estemos allí, les decimos A ver, creo que ya cerraron Y el papel ¡Ha se, que se, que se, que se, que se, que se que se A ver, creo que ya cerraron Y la mezcla Como que hay que ir a la fiesta Dominix, ¿no nos invitaron? Si quieren que hagamos un video regalando pizzas, pues tenemos que llegar a 100.000 suscriptores Porque, para que nos llegue... Bueno, para que nos llegue dinero y comprar muchas pizzas y llevárselas a la gente Y bueno, ahorita es de noche, son las 10.30 Ay, pensé que era un perro Aquí hay ahorita mucha gente loca, amigos, que andan pisteando y todo ese rollo, miren ¿Qué hubo? ¿Quién era? ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? A ver... ¿Estás hablando en serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tenés la música tan chulo? Ah, sí, la de... ¿Tú qué me diste mi vida? Simona, a ver... Bueno, amigos, vamos a hacer el reto de las mil calorías con el Carlos ¿Estás listo, Carlos? Si quieren ver el siguiente video de las mil calorías, tiene que llegar a 30 likes este video Sé que son muchos, pero se puede, se puede Así que denle like, suscríbanse si no lo han hecho Y saquen las chochas Suscríbanse al canal del Carlos Y al del Nixon también Y nos vemos, este ha sido un videoblog rapidote Y si quieren ver las mil calorías, denle like Y saquen las chochas Y suscríbanse Y saquen las chochas Si quieren suscribirse, denle like Y nos vemos Un saludo a todos zumindest Y nos vemos Y nos vemos Chau! Chau chau! Chau!